Cuánto me alegro de haber decidido juntar algunas reseñas, porque si no, habría sido más efectivo subir las siguientes como YouTube Shorts con un slime de fondo. Y debo hacer una aclaración, aunque hasta el momento estaba revisando las películas de Ghibli por orden de estreno, decidí saltarme el viaje de Chihiro para juntar estas dos, ya que el viaje de Chihiro merece su propio video. Pero esta fue una etapa muy curiosa para el estudio, es decir, tras producir una de las películas animadas más brutalmente violentas, pero que técnicamente puede seguir siendo considerado un film educacional para toda la familia, y poco después de estrenarla, que por mucho tiempo fue la película japonesa más famosa de la historia y que para muchísima gente es su obra maestra, el estudio decidió que, para rellenar el espacio entre tremendas piezas que marcarían por siempre su reputación, pondríamos a una familia promedio japonesa y un fanfic burro. Pero bueno, ¿qué puedo decir de estas dos obras? Isao Takahata no era un extraño al Slice of Life, lo ejecutado tanto maravillosamente como... eso. En esta ocasión presenta uno de los mayores variables del estilo visual del estudio, con una identidad más chibi y sencilla, que dada las pocas ambiciones de la narrativa, encaja perfectamente. Cabe decir que, aunque el estilo sea simplificado, no es malo. La animación permanece de calidad y hay muchos visuales creativos para acompañar los sketches de la familia. Y en caso de que no lo supieran, toda esta película es una recopilación de mini historias sobre esta familia, centrados en distintos miembros, con distintos temas y bromas, pero que en general están limitadas a la vida cotidiana. Entonces, por la premisa ya sabemos que no hay que esperar nada muy complejo o épico de esta película. Pero entonces, ¿cómo son los chistes? En realidad, nunca llegan a ser algo por lo que te reirías en voz alta o te haría hacer pfff. Pero, a pesar de que son situaciones muy mundanas, algunos sketches son genuinamente lindos, graciosos y enternecedores. Claro que habrá algunos sin chiste para rellenar por aquí o por allá, pero debo decir que la mayoría tiene algún mérito, como la situación tierna de compararla inocentemente de la niñita con algún otro integrante, o el skid de la ropa y la lluvia, el de los fideos, básicamente pequeños juegos en la dinámica de una familia y sus efectos encantadores. Hay un segmento que no es especialmente gracioso, es de pronto más real y hasta triste sobre el papá y cómo quiere proteger a su familia, pero siente que no es capaz y está todo triste y después continuamos con las pequeñas aventuras de una familia común como si nada. Es una pieza dulce y, a pesar de la falta de una trama que conecte todas las escenas o sketches, no es aburrida o se siente pesada, dado lo simpático de las situaciones y personajes, además de los bonitos y simples visuales. 5 de 10, más cercano a ser un 4 que un 6, una experiencia sencilla y en general agradable, pero que olvidarás al poco tiempo y podría solo haber sido una colección de cortos que ves entre comerciales. Ahora, pasando a lo más cercano a una secuela que Ghibli ha producido, y siendo una historia que nació de una película que amo mucho, uno esperaría algo al menos interesante, ¿no? Cuando vi que la casa del inicio no era la del abuelito de Susurros del Corazón, tuve un mal presentimiento. El apartado visual cae, siendo algunos dibujos deficientes mantenidos en pantalla por numerosos frames y uno no puede evitar notarlo. Además, hay detallitos raros en el framing y en la dirección. Me gustan algunos diseños de personaje. Hasta la fecha me pregunto por qué Ghibli no vende merch de esta creación divina. La música no fue ni fantástica ni horrible. Algunas melodías me recordaron a Susurros del Corazón, pero el verdadero parecido de esta película con su predecesora es meramente de referencias y nada más. Ni siquiera el personaje del varón, tan simple como es en Susurros del Corazón, es el mismo en esta película. Es solo un hombre gato cool cuya única conexión con su inspiración es que fue creado por un artesano y al parecer el haber sido creado con tanto amor le dio vida. Entonces, en este mundo la magia literal existe y no es solo parte de las imaginaciones de una joven escritora. Ok, entonces, ¿cómo es este mundo mágico? Es bastante simple, del tipo que es vago y no se supone que te cuestiones cómo funciona o porque piñas ningún humano nota las estrafalarias aventuras de los gatos, pero la misma descripción puede ser aplicada a la historia. Habíamos revisado otras piezas de Ghibli con historias simples en el pasado, pero al menos había una especie de idea central alrededor de la cual todo se desenvuelve o al menos es una obra muy bonita visualmente. Pero Haro en el reino de los gatos no es ni una ni la otra, no tiene esta atmósfera especial ni proeza técnica de otras obras del estudio y no tiene un mensaje tan poderoso y bien narrado como sus mejores piezas. Para ser la única supuesta secuela del estudio es de las que menos posee el espíritu del mismo, es decir, siento que esta película pudo haber salido de cualquier otro estudio de animación. No hay nada estrictamente mal con la secuencia de acontecimientos en sí, pero no hay un propósito. Una chica medio tontita salva la vida de un gato. Resulta que el gato era el príncipe de los gatos y el reino de los gatos le muestra su gratitud con hierbas, ratones, etc. Finalmente piensa en convertirla en la esposa del príncipe de los gatos. Ella le pide ayuda al varón, pero es secuestrada y llevada a Michilandia. El rey la aburre en el castillo hasta que llega el varón a salvarla. Persecución. El príncipe gato llega y detiene la persecución. Le pide matrimonio a esta otra gatita que, plot twist, resulta que la protagonista un día alimentó a esta gatita cuando era callejera y pequeña y por eso ella intentaba advertirle, aunque sus advertencias tampoco tuvieron mucho impacto, ya que a fin de cuentas sí la secuestraron y el príncipe al final del día iba a llegar a negarse casarse con Haru y casarse con ella. Y luego Haru regresa al mundo normal, evita convertirse permanentemente en un gato, pero sí le quedan unas extrañas secuelas porque resulta que ahora está enamorada del varón. La película tira uno que otro diálogo por aquí y por acá, como para dar a entender que esta aventura hará que Haru tenga una mejor visión de sí misma o más control sobre su vida o algo así, pero durante toda la aventura Haru no muestra señal alguna de crecimiento ni mérito propio para salir de alguna situación. De hecho comete más que una burrada. Y al final resulta que su resolución como personaje es que supera a su crush por este tipo genérico para volverse furra. ¡Ah, la adolescencia! Nos vuelve monstruos. Es decir, ¿quién se enamoraría de un gato? ¡Oh no! Es una película corta que es entretenida en el sentido que siempre hay algo pasando, aunque el ritmo es un poquitín raro y tampoco es que tenga mucha sustancia ni nada destacable. 4 de 10. ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!